El ideal contra Comunicaciones por la decimoquinta fecha en la elite metropolitana. Como tenía la primera chance del partido, el disparo y la respuesta de Walter Carrera otra vez. Bien por el arquero del ideal, Ponce, pisaba el 5, toque atrás, Peralta buscaba y se lo perdía el ideal. Era Antinucci primero quien remataba, luego Hermida. Y en esta, el primer gol del partido, se ponía en ventaja Comunicaciones, Leo Cabral. Anotaba el 1 a 0. Cáceres, bien linda jugada del 10, golazo, golazo, golazo de Kevin Cáceres. Para el 2 a 0. Con la pelota Comunicaciones. Atacaba, ya en el segundo tiempo, bien por carrera. Otro intento de Comunicaciones. Y la bomba para convertir nuevamente de Leo Cabral. Por suerte, por suerte se lo vio la pelota y la gran pérdida de vista. Y bueno, patié y bueno, por suerte entró. Capaz que entre y se va Júpiter, no sé. Tremendo, eh, lo de Cabral. La sinceridad, capaz que se va Júpiter, dice. 3 a 0, ganaba Comun. Peralta tenía la chance de un tanto más. Otra vez Peralta. Que la lucha, que la gana, que se escapa, que remata el palo y luego Peralta. Peralta, Peralta. Nico Peralta descontaba. 3 a 1 el partido. El ideal buscaba de vuelta con Peralta. Pero Godoy estaba firme para evitar el segundo. Cabral. Bien por carrera. Bien por carrera porque la pelota iba de vuelta para Cabral. Pero el arquero adivinó la intención. Y salvó al ideal. Un ideal que buscaba en esta contra. El disparo por encima del travesaño. Y el partido que llegaba a su final. Victoria de Comun. 3 a 1 ante el ideal. Hay que sumar, hay que sumar. Partido por partido. Venimos de menor mayor. Y bueno, gracias a eso está dando. Y presionaron. Correros y corrimos todos. Dejamos todos. Todos corrieron, todos pusieron un sonito de arena. Y por eso nos decían la victoria. Seguir partido por partido. Ahora pensar en el que viene. Y después veremos, veremos qué pasa. Pero primero hay que pensar en el que viene. Ahora hay que trabajar en la semana para que pase.